Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea. Este es un programa donde todos los emprendedores de la provincia presentan sus proyectos en busca de financiamiento. Todos esos proyectos son difundidos en nuestra web www.tumejoridea.com.ar Así es que si estás en tu casa y tenés una idea o un sueño, apurate, animate y escribinos tu proyecto a www.tumejoridea.com.ar Ahora vamos a conocer a dos de los emprendedores. Hola, ¿qué tal? Soy Facundo Corfiel, tengo 38 años y venimos a presentar Esquilap. Esquilap es una plataforma digital. Está orientado a la selección de personal a través de evaluaciones pero en formatos de videojuegos, básicamente. Es algo totalmente innovador y que no está actualmente en el mercado de esa manera. Esto lo podemos vender a cualquier empresa, tanto que tenga áreas de recursos humanos, que se esté desarrollando o que no tenga nada. Porque es masiva la aplicación en cuanto a evaluación de personal a perfiles, tanto para hacer una selección de personal o para hacer una promoción interna en un futuro ascenso. Bien, mi nombre es Leandro Agostino, tengo 30 años y vengo a presentar un barquito navega por el desierto que es un videojuego educativo. El barquito que navega por el desierto es una colección de minijuegos que sirven un poco para brindar una herramienta educativa para edades tempranas de educación, para brindarle al docente una herramienta un poco más orgánica y complementar lo que es tal vez la educación tradicional. Apunta más que todo a los jóvenes. Es un videojuego para jóvenes y lo que buscamos es insertarles la semilla de la concientización del cuidado del agua a través de una manera lúdica y que puedan disfrutar de una aplicación y un videojuego también aprendiendo. Cada semana dos emprendedores presentan su proyecto, su idea de negocio que deben exponer frente a un jurado en 60 segundos nada más. Hoy tenemos dos emprendedores relacionados con la tecnología, con el mundo de los videojuegos. Este es nuestro jurado. Silvana Viagioti, CEO SB, Congresos y Eventos y SB Turismo, con más de 20 años de trayectoria nacional e internacional. Julián Benzadón, Magíster en Dirección de Empresas, Director de Operaciones de Endivor Cuyo. Rodolfo Giro, Ingeniero en Informática en la Universidad Mendoza. Es uno de los fundadores del Polo TIC, actualmente su presidente, vicepresidente de la FEM y director del IDITS. Facundo Corfiel, 38 años, en pareja, papá de Felipe de 3 años, emprendedor y capacitador. Su proyecto es Skill Lab, es una plataforma digital, la cual cuenta con una batería de instrumentos de evaluación en formato de videojuegos. Necesita 316 mil pesos para poner en marcha la empresa. Actualmente trabaja junto a su socio Fernando. Juntos, evalúan asociarse a través de la venta de acciones de la empresa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Facundo Corfiel. Soy consultor comercial y mucha experiencia realmente en la parte de consultoría. Hace 12 años que nos dedicamos a esto y bueno, estamos con Skill Lab, presentando Skill Lab. Hay formatos similares en cuanto a que utilizan, por ejemplo, plataformas online, pero son lo que se llama psicométricos, que solamente con cuestionarios. El final también es un informe. Si bien algunos miden lo que es la deseabilidad social, al ser en formato de cuestionario, es como mucho más fácil de falsear o mucho más fácil de interpretar qué es lo que se está queriendo evaluar y de orientar la respuesta obviamente a eso. Esto al ser un videojuego, la persona está inmersa en la experiencia, entonces las habilidades o competencias que esté desarrollando están mucho más inconscientes que en un cuestionario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, bienvenido Facundo. Gracias. Presentanos tu proyecto y seducinos con Skill Lab. Bueno, buenísimo. Bueno, venimos acá junto con mi socio a presentar Skill Lab. Skill Lab básicamente es una plataforma digital que cuenta con una batería de herramientas para evaluación de personal. Herramientas que van a evaluar habilidades y competencias de estas personas. La finalidad básicamente es poder brindar un servicio con una herramienta ágil, confiable y muy veloz en la respuesta que podemos dar a esas evaluaciones. Hoy por hoy venimos a pedir 315 mil pesos, que es lo que necesitamos para poner en funcionamiento Skill Lab y poder salir al mercado. Está orientado puntualmente a todas aquellas empresas que quieran solicitar el ingreso de nuevos perfiles o nuevas personas o analizar aquellos perfiles que ya tienen y evalúen alguna promoción dentro de la empresa. Dado el formato por ahí de este servicio, lo bueno es la escalabilidad o la posibilidad de ventas. No solo regionalmente, sino que nacional o de manera internacional también. Eso es puntualmente lo que venimos a ofrecer. Perfecto. Tus 60 segundos los has completado de manera fantástica. Gracias. Facundo, muy linda la presentación. La verdad que como dijo Gilevana también muy bien con el tiempo. Ahora tenemos 180 segundos para hacerte algunas preguntas y quizás ampliar un poco más la información. Rodolfo, querés empezar vos con alguna pregunta que tengas? Yo quería preguntarte sobre el modelo de negocio, digamos. ¿Cómo cobras el servicio? ¿Cómo lo tarifás? Bien. El modelo de negocios, nosotros lo venimos trabajando ya desde hace 9 meses. Dentro de lo que es el servicio tendríamos 4 modalidades, ¿sí? Para poder cobrar, que van directamente desde el análisis de una competencia o habilidad de un perfil desde 200 pesos hasta 100 mil pesos en una licencia anual, donde sería ilimitada la cantidad de evaluaciones que puedan llegar a ser. Desde ese lado lo estamos planteando. Tenemos 4 diferentes, que va a ser la individual, la licencia anual total y después tenemos mensuales, diferentes opciones mensuales. Facundo, ¿me podés contar un poco del alcance de esto? O sea, primero no conozco tu formación, o sea, ¿qué es lo que te llevó a generar una idea de estas? Y después, ¿cuál es el alcance verdadero? ¿Quiénes son tus potenciales clientes? En función de mi formación, estudio Recursos Humanos sin finalizar la carrera, porque me abocé directamente a trabajar. Pero llevo 11 años trabajando en el mercado de las consultorías y de las consultoras de personal. Lo cual siempre empezamos a ver ciertas cuestiones con las áreas de Recursos Humanos y sobre todo esto, que tradicionalmente se aplican siempre los mismos test de evaluación en formato de lápiz y papel, lo cual enlentece generalmente un resultado o dar un resultado a un potencial cliente. Y la idea es hacerlo por ahí más innovador desde la parte de videojuegos, justamente porque el candidato no sabría qué se está evaluando. Es decir, el videojuego no sería siquiera una simulación laboral ni nada parecido, sería algo totalmente diferente. Y ahí surge una pregunta. Sí. ¿Vos estás invadiendo la privacidad del empleado cuando generás este videojuego y el candidato no sabe que está siendo evaluado? ¿O vos le pediste un consentimiento previo a hacer el análisis? A ver, esto, la idea de SkillUp, esta herramienta, es complementaria a lo que ya se está utilizando. No es que venimos a reemplazar algo que tradicionalmente o culturalmente ya está instaurado. Simplemente es complementario, lo cual podemos dar un pantallazo inicial también a nuestras empresas y clientes, que es un poco lo que me hubieras preguntado, pero no invadimos. ¿No invadimos por qué? Porque está dentro de un proceso de selección en el cual se le explica qué es lo que se va a hacer. Es decir, van a haber competencias que se van a evaluar en tal juego, pero se le va a explicar con anterioridad al candidato. Simplemente que no va a poder falsear una respuesta como tradicionalmente se hace. Como diciendo, bueno, me quedo quedando en el puesto y ahí ya punto. Bien, con su habilidad va a definir, digamos, de una manera esa pregunta que nosotros necesitamos responder. Y los juegos serían 10 minijuegos inicialmente, que es lo que habíamos planteado. Muchísimas gracias, Facundo. Gracias a ustedes. Por ahí faltaban algunos ejemplos, pero por el hecho de que no hemos podido avanzar mucho en el desarrollo. Bien, muchas preguntitas, bien concisas las preguntas que te hicieron. Sí, 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 sí. Traté de ser lo más concreto posible. Bien, bueno, suerte. Adelante. Gracias. No me quedó claro quizás las competencias, ¿no? ¿Qué otras herramientas existen hoy en el mercado? Entonces, es como que digo, che, está bueno, es innovador, pero hay algo más. Y el modelo de negocio. El modelo de negocio. Y siempre el modelo de negocio es un punto débil. Y el retorno de la inversión. El proyecto que acabamos de conocer se trata de Facundo Corfiel. Una plataforma digital orientada a empresas al momento de contratar personal o mantenerlo. En formato de videojuegos. Una propuesta totalmente innovadora, tal como definió nuestro jurado. Si vos estás en tu casa, escribinos, animate a tumejoridea.com.ar www.tumejoridea.com.ar Y participad. Todos los proyectos estarán difundidos en nuestra web. En el próximo bloque conoceremos la propuesta de Leandro Agostino. También se trata de un videojuego destinado y orientado a un público infantil. ¿Cuántas veces tuviste una buena idea? Pensaste en un proyecto de negocio y no pudiste concretarlo. Quizás porque no supiste por dónde empezar. No tenías experiencia o simplemente no contabas con el dinero suficiente. Nunca te pasó estar en tu casa o en el trabajo pensando en la posibilidad de crear tu propia empresa. Llegó el momento. Envíanos un video explicando tu idea o contándonos de manera detallada de qué se trata. Decinos cuánto dinero necesitas, el tiempo para concretar el proyecto, si tenés experiencia. Y todo lo que consideres importante para hacer realidad esa tu mejor idea. Si tu idea es elegida para participar en el programa, deberás exponerla frente a un equipo de expertos. Y van a ser ellos, junto con el público desde sus casas, quienes elijan el proyecto ganador cada semana. Vas a poder participar eligiendo el proyecto o la idea que más te guste. Y además, vas a poder invertir apoyando a uno de los emprendedores. Y también ganar con ese proyecto o idea que te entusiasme. Y vos, ¿ya pensaste en tu mejor idea? Podés escribirnos o enviarnos tu mejor idea ingresando en www.tumejoridea.com.ar Muy pronto, tu mejor idea en la pantalla del 7. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea. También en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Niwil. Conducción, Ana Clara Pronoto. Leandro Agostino, casado, sin hijos, 30 años. Ingeniero en electrónica. Especializado en audio y videojuegos. Tiene una empresa de desarrollo de videojuegos llamada Scuba Light Studios. Y es docente en la Universidad de Mendoza en la carrera de desarrollo de videojuegos. Y en la Universidad Masa en la carrera de realización audiovisual. Nos viene a presentar Un barquito navega el desierto. Su modelo de negocio se basa en lograr que el juego a desarrollar sea un videojuego pay to play. El cual se pueda vender en las tiendas virtuales como Google Play, Apple Store o Amazon Store por el precio de 5 dólares. Y de esa manera generar la mayor fuente de ingresos del proyecto. Mi nombre es Federico Agostino. Soy fundador de Scuba Light. En este momento no está mi hermano que va a salir en el programa pichando el barquito que es nuestro proyecto. La idea surge, la idea del barquito que navega por el desierto surge a través de una coproducción que hemos hecho con Oeste Films. Ellos habían grabado una serie de televisión con personas físicas. Y la serie trataba de 8 capítulos de unos nenes que van desde alta montaña hasta el océano. Mostrando todo el ciclo del agua y también sus usos. A raíz de ese programa que nos vimos muy interesados porque realmente el agua es un factor importantísimo, un recurso importantísimo acá en Mendoza. Decidimos unirnos a ellos y arrancamos con el videojuego de la serie de televisión. A raíz de todo esto, del videojuego, de la serie, se logró una coproducción con Brasil y con Colombia. Con otras productoras de allá, que ellos el año que viene y el siguiente van a hacer un barquito navegar por el desierto en Colombia y en Brasil. Buenas, Leandro. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, contanos tu proyecto en 60 segundos. Bien. Lo que hoy estoy tratando de este programa es un videojuego que básicamente genera conciencia sobre el agua. Es una serie de minijuegos que brindan una herramienta educativa, básicamente apuntada a edades tempranas, para forjar unas conductas vitales sobre, por ejemplo, recursos como el aprovechamiento óptimo del agua. Todo surge a raíz de una coproducción de tres productoras de serie de televisión, una argentina, una colombiana y una brasilera. Entonces, la comunicación de este videojuego básicamente se va a posar en los lanzamientos y en los estrenos de las series de televisión. Y de ahí en adelante llevarlo a entes educativos, privados y fomentar un poco el desarrollo del software y videojuegos y tener una herramienta natural y orgánica para poder tramitar un conflicto como el del cuidado del agua de una manera más actual. Muy bien. Perfecto. Bueno, tenés 180 segundos para responder a nuestras preguntas. Bien. En primer lugar, felicitarte porque me encanta el proyecto del agua, sobre todo pensando en Mendoza y el tema vinculado a la educación. Es decir, que tiene un mercado de aplicación muy importante, sobre todo en nuestra provincia, que necesitamos cuidar el agua. Pero te pregunto, ¿has analizado la competencia y con qué otros juegos estás compitiendo en función de la rentabilidad del proyecto y quiénes van a ser tus inversores o quiénes van a financiar la publicidad dentro del juego? Para hacer básicamente un panorama rápido de lo que hemos pensado hacer, es primero que nada, siempre está la posibilidad de vincularse con agencias de gobierno como Medio Ambiente o Educación. Después también lo hemos planteado con, por ejemplo, empresas embotadoras de agua o prestadoras de servicio, tipo, por ejemplo, está tu factura del agua y tenés un taloncito abajo que dice, cuida el agua, al lado de tu valor de factura. Pero aparte, el juego tiene un sistema de comercialización propio, como es en los juegos que tienen publicidades y microcompras internas. Las publicidades y las microcompras internas se manejan con prestadores donde no hay que salir a buscarlos. Vos cuando haces aplicaciones con Google o con Apple, ya las publicidades que insertan adentro de tus juegos o dentro de tus aplicaciones son orgánicas, depende geográficamente del lugar donde estás. Más allá de que nosotros tengamos la destreza de nosotros poner publicidades vendidas por nosotros o no. Entonces, acá la cuestión de la aplicación es la cantidad de descarga y de uso que tenga. Si nosotros logramos que el juego tenga muchas descargas, lanzando una aplicación de artista ya la podemos monetizar de una manera orgánica. ¿Y cuánto es ese número de aplicaciones de descargas que necesita? Y para el tipo de juego que estamos haciendo, desde 200.000 descargas en adelante. Por eso, estamos en el apoyo de estas tres series de televisión, para empezar. Y después, la idea es esto de llevarlo a los colegios, a los colegios técnicos, donde vos tal vez le estás fomentando un poco el desarrollo del show, le estás fomentando un poco el desarrollo de videojuegos. Y en un segundo plano, de manera, digamos, más armónica, le estás manejando la problemática del agua en un segundo plano. Tengo poco tiempo y quería hacerte dos preguntas que tienen que ver. Una, en relación al juego, si es realidad aumentada o es un juego en sí, como un juego gráfico. Sí. Y por el otro lado, que tiene que ver con la monetización que hablabas vos, si pensaste en una aplicación premium que tenga distintas escalas, cosas de ir destrabando niveles a medidas que vas generando. Y otra cosa que me hace ruido, vos hablás del consumo de agua a nivel humano. Pero, ¿sabés que el gran derrochador de agua es, por un lado, la agricultura, que consume más o menos un 70% y la industria un 20%? O sea, el consumo humano es un 10% además. Hay grandes consumidores y grandes derrochadores de agua de los cuales no sé si estás haciendo foco ahí. Bueno, dos preguntas. La primera es, el juego es clásico, sí le estamos agregando una pequeña rara aumentada, pero más una cuestión de marketing y de que la gente lo vea más interesante, pero no es para interactuar. Y lo otro que vos me decís... Tenés que redondear porque ya nos queda tiempo. Va, el tema de esto es para sembrar una semilla en la cabeza de los niños. La aplicación está pensada y programada para chicos de 6 a 10 años. Entonces, la idea es concientizar ahí en esa hora temprana y tal vez cuando crezcan, moderen la industria. Obviamente. Muchas gracias. De nada. Gracias. El tiempo se ha terminado. Bien, bien. Bien, bien. ¿Contentos? Sí, sí. ¿Entendieron el proyecto? Entendieron el proyecto, me sonrieron, me felicitaron, me agradecieron. Así que... Bien, adelante. Vamos a ver. Suerte. Muchas gracias. Muy bueno para inculcar y para incorporar esta aplicación a las escuelas. Creo que una sinergia perfecta sería con la Dirección General de Escuelas, porque si él necesita 200 aplicaciones que se bajen... 200.000. 200.000, perdón. Necesitamos 200.000 personas y los niños pueden ser. Por ahí a la aplicación le falta algún tipo de premio, digamos, al usuario, de alguna manera, para incentivar la descarga. Un barquito navega en el desierto. Esa es la propuesta educativa que presentó Leandro Agostino a un público de 6 a 10 años con el fin de enseñarle el recorrido del agua. Vamos a ver qué decide el jurado en este próximo bloque y a quién elige como finalista de este programa. Y vos que estás en tu casa. Recordá, escribinos un mail a tumejoridea.com.ar para contarnos tu proyecto, tu idea, ese sueño que no te animaste a realizar y esta por aquí por el 7 puede ser tu oportunidad. En el próximo bloque entonces conocemos al finalista del día de hoy. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. ¿Cuántas veces tuviste una buena idea? Pensaste en un proyecto de negocio y no pudiste concretarlo. Quizás porque no supiste por dónde empezar. No tenías experiencia o simplemente no contabas con el dinero suficiente. Nunca te pasó estar en tu casa o en el trabajo pensando en la posibilidad de crear tu propia empresa. Llegó el momento. Envíanos un video explicando tu idea o contándonos de manera detallada de qué se trata. Decinos cuánto dinero necesitas, el tiempo para concretar el proyecto, si tenés experiencia y todo lo que consideres importante para hacer realidad esa tu mejor idea. Si tu idea es elegida para participar en el programa, deberás exponerla frente a un equipo de expertos. Y van a ser ellos, junto con el público desde sus casas, quienes elijan el proyecto ganador cada semana. Vas a poder participar eligiendo el proyecto o la idea que más te guste. Y además, vas a poder invertir apoyando a uno de los emprendedores. Y también ganar con ese proyecto o idea que te entusiasme. ¿Y vos? ¿Ya pensaste en tu mejor idea? Podés escribirnos o enviarnos tu mejor idea ingresando en www.tumejoridea.com.ar Muy pronto, tu mejor idea en la pantalla del 7. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Niwil. Y hoy conocimos dos proyectos. Un barquito navega en el desierto de Leandro Agostino y Esquilab de Facundo Corfiel. En minutos nada más sabremos quién es el ganador. ¡Gracias! 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 Facundo, Leandro, felicitaciones. Facundo, una sola cosita. Desarrolla bien tu modelo de negocio. Creo que tenés un potencial enorme, pero tenés que trabajar, me parece, y pensar en la escalabilidad que le podés dar a esto, ¿vale? Mi puntaje para vos es un... Mi puntaje, Facundo, me gustó mucho tu proyecto, es un... Facundo, ahí va mi puntaje. Gracias. Feliz Nación, Eze. Gracias. Leandro, mi devolución hacia tu proyecto es que creo que hay que pensar que en videojuegos hay mucha competencia, competís con Disney, competís con los grandes, digamos, y creo que hay que buscar algún incentivo para lograr la descarga, digamos, como decir, me refiero al usuario que descarga la aplicación, más allá del beneficio del juego en sí, por ahí trabajar con premios que puede ser un beneficio en la factura del agua, como bien decías vos, o ese tipo de cosas, para provocar una viralización hacia la descarga. Esa es como la recomendación. En todos modos, el proyecto me parece muy bueno, es muy interesante, es muy necesario y creo que tiene mucho potencial. Mi puntaje para vos. A mí me faltó que me convencieras que invertir en tu proyecto es una oportunidad. Por lo tanto, mi puntaje es un... Bien, yo ya te di mi punto de vista, pero, bueno, mi puntaje es un... Felicitaciones, Facundo, sos el ganador. Gracias. Muy bueno. Muy bueno los proyectos, chicos. Muy, muy bueno. Y el ganador del día de hoy fue Facundo Corfiel. Felicitaciones para él. Si vos tenés una idea, animate. Escribinos a tumejoridea.com.ar Tengo que agradecer a Cassandra que va a vestirme en este ciclo con toda su colección impecable y variada. Nos vemos el próximo domingo y recordá también que por la radio tu mejor idea podés escucharlo de lunes a viernes a las 13.30 por Radio Nibuil. Nosotros nos encontramos como siempre por la pantalla del 7 el próximo domingo a las 20.30. Chao. Chao. De esta manera llegamos al final. Próximo domingo, 20.30 horas. Tu mejor idea. Acá en el 7. Esta manera de Budapest. No. Cá no. 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 Gracias por ver el video.